Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Los smartphones se han convertido en algo indispensable para la vida cotidiana, por lo que deben ser capaces de soportar una amplia variedad de situaciones que ocurren en el día a día. Es importante que sepamos que antes de llegar a los puntos de venta, los smartphones pasan por diferentes pruebas de calidad para garantizar una resistencia a golpes, caídas o temperaturas, entre otras variables. Cada fabricante establece sus criterios y muchos cuentan con sus propios laboratorios con las pruebas más exigentes. Es el caso de Oppo, que en 2008 creó Oppo QE Reability Lab, con el propósito concreto de mantener una calidad de producto alta y estandarizada. Desde el inicio de la fase de desarrollo del producto hasta el proceso de producción, Oppo QE Reability Lab tiene la tarea de probar los productos con los estándares de calidad más exigentes. Con la redacción de Rosabel Melián yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de más contenido, acá en HormigaTV.